Yo, QTG en la casa papi, oh, 2-0-1-4 Yo, 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 suéltala, oh Soy el secuaz, me presento batería Lo hago hardcore y a tu gente les vacila Respeto a la gente que vive el hip hop Cada día los criticó, no hay que sigan con la envidia Y es que soy sincero, hay muchos puñaleros Que me quieren ver caer, pero seguiré Mi vida de rapero, así yo avanzaré Demostraré, ser mejor, aniquilando a poseo Comienzo a ocupar y me paro, disparo la rima que sale en la mente Con la gente venimos rapando, venimos loqueando por toda la street Y quemando de la weed, retumbando instrumental Esta shit suena, recontar, re-hat Ya tú sabes, loco, que los hago vandal Esto es la que hay, bien legal hay Dime cuándo fuiste, cuándo chucha, tú pintaste Tú pa' mí eres un triste, es solo una comedia, bro ¿Cómo te atreviste a tirarles al papá? Tú eres un triste, viste, ya perdiste Tengo mucho flow, es low Los hago a mi manera, soy huevón Sabes que yo mato en una canción Mi vacilón es hacer lo que a mí me gusta Cada que yo salgo, usted se frustra Sago en la calle, camino tranquilo Comino el ritmo, lo suelto, pupilo, vacilo, bien chino ¿Qué pasa loco? Demuestro que tengo el estilo No me boto ni me agilo Eso es la verdad Esto lo eres siempre, nadie me va a detener Delante de todo, está la humildad Pero nadie me quita las ganas de componer Sigo haciendo esto porque mi vida es hip hop Sigo haciendo esto porque mi vida es rap Sigo haciendo esto porque mi vida es hip hop Sigo haciendo esto porque mi vida es rap Oh shit, ok, ya sigamos esta nota Todo lo que dices aquí ya rebota Yo busco mi progreso, ya es por eso que te dejo, te elimino Y ahora yo me despido R-H-P, R-H-P, R-H-P Todo lo que despido Y quien te salva R-H-P Es el secuestro MC